Amigos imaginarios, ¿serán reales? ¿Será que hay fantasmas que juegan con nuestros pequeños? ¿O será que ellos pueden ver algo más que nosotros no podemos alcanzar a ver? Esta es una cuestión que muchos nos hemos hecho durante muchísimo tiempo y hasta el momento creo que nadie tiene la verdad absoluta. Y es que es muy curioso cuando alguno de los niños puede ver algo que nosotros no apreciamos y de pronto está señalando a alguien o se sonríe con alguien o se enoja y llora viendo hacia algo que nosotros no podemos apreciar bien. Este es el caso de un video que nos hicieron llegar hace algún tiempo sobre una pequeña que al parecer jugaba con alguien. Sus padres con algo de temor colocaron una cámara oculta, una cámara de seguridad para estar monitoreando todo lo que hacía la pequeña y la verdad es que se llevaron una gran sorpresa. Ellos se asustaron muchísimo, especialmente su mamá quien está al cuidado de esta pequeña y que constantemente está viendo la cámara para ver cómo es que ella se divierte, cómo es que ella está en su habitación. Esto fue muy sorprendente puesto que parece que ella está jugando con alguien más que no logramos apreciar en las imágenes. Lo curioso es que de pronto una bolsa de juguetes parece caer, de pronto parece que la jalan de tal manera que ¡fum! cae al suelo de alguna manera. Pero eso no es todo, sino que también es sorprendente ver cómo una mecedora que está en la habitación también empieza a moverse por sí sola. La madre de esta pequeña se da cuenta y acude de inmediato a la habitación para ver qué es lo que está provocando este movimiento y al parecer no es absolutamente nada. Ella se sorprende mucho y sale corriendo de este lugar muy asustada. Entonces creemos que esta mujer en efecto está comprobando que su pequeña tiene amiguitos o un amiguito imaginario con el que siempre se encuentra ella. Lo más curioso es que en muchas ocasiones estos pequeños nos hablan hasta del nombre de sus amiguitos imaginarios. ¿Ustedes creen que realmente se trate de alguien imaginario o ellos tienen la capacidad de ver algo que nosotros no alcanzamos a apreciar? La realidad es que de acuerdo a la reacción que yo veo en esta pequeña y en su madre yo podría pensar que el video es verídico, es real, por la manera en que ellas están ahí, como ellas se ven de tanto la humana desesperada como la pequeña jugando con alguien más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se trate de algún amiguito imaginario? ¿Alguien del más allá? ¿Que ellos tengan esta capacidad? ¿O creen que se trate de un montaje? Háganmelo saber a través de sus comentarios. Yo soy Alberto El Arco. Hasta pronto. No volto. No volto. Gracias.